Amanda, quiero pedirte que antes de partir te cases conmigo. No tenemos que casarnos por lo civil, porque eso toma tiempo. Pero yo creo que sí podemos casarnos por la iglesia. Ni siquiera estoy bautizada. Pero yo creo que si le pido al padre Alfonso, él puede hacer las dos ceremonias a la vez. Sacramento, mírame. Estoy vestida de negro porque de alguna forma tengo que aceptar la muerte de Pablo. ¿Y tú quieres que hagamos una fiesta? No, 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 un matrimonio por la iglesia no es una fiesta. Es un compromiso ante Dios. ¿Querrás decir una mentira ante Dios? Porque yo no te amo. Bueno, pero se puede cambiar. Eso no puede pasar. No puede pasar porque yo me juré que jamás me iba a enamorar otra vez. ¿No ves que todo lo que amo termina muerto? O destruido. Tal vez si yo hubiera tenido el valor para pedirte un matrimonio cuando te conocí, tu historia sería distinta. No te culpes por mis errores. Yo también me equivoqué. Y por eso ahora quiero hacer las cosas bien. Entiéndeme, Amanda, esto es importante para mí. No sabes cómo me alegra saber que Flor está llorando por ese muerto que jamás va a poder velar. Dicen que hasta anda vestida de negro por ahí. ¿Y de sacramento qué sabes? No estará rondando por ahí. Con él nunca se sabe, patrón. Con su cara de niño bueno. Y fíjese, logró entrar a su propia hacienda. No hace falta que me lo recuerdes, Rufino. Sí, ese tipo de cosas no se olvida. Y si sacramento se cree un nuevo mesías de Nueva Esperanza, adelante, deja que salga de aquí. No va a haber ni Dios ni cura que lo salve. Te felicito, Anaconda. Parece que te fue muy bien con el baile, ¿no? No te imaginas lo que fue estar detrás de ese telón con ese animal encima. Me estaba apretando, me estaba ahorcando, pensé que me iba a asfixiar. Eso es para que te vayas acostumbrando. ¿O cómo crees que va a ser con los clientes, Anaconda? ¿Y tú no sabes dónde está Alicia? No, y olvídate de ella. ¿Cómo es eso de que no quieres seguir en el bar de las 4P? Olga, no te metas. Mira, yo sé que Sara te mandó para hacerme cambiar de idea. Pero no. No va a pasar. En verdad me siento mal. No quiero volver a poner un solo pie en ese bar. pero al menos dime por qué. Estoy harta. Estoy harta de ver a Enrique con otras. Estoy harta. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Yo misma. Yo misma me encargué de destrozar lo único, lo único hermoso que me ha pasado en mi vida. Se va, Luisa. Se va. Justo cuando más lo necesito. Viene aquí con su cara muy lavada y se viene a despedir de mí. Seguramente tiene miedo de lo que pueda pasar cuando don Rafael salga de la cárcel. Por supuesto que no, por supuesto que no. No se trata de eso, Luisa. Sacramento ha demostrado que no es cobarde para nada. Hasta se ha enfrentado a Rafael varias veces, por favor. ¿Y entonces por qué se quiere ir del pueblo? Pues, ¿por qué crees? ¿Por qué va a ser, Luisa? Por esa mujer, por Flor Salvaje. Se enteró que está sola y el muy idiota cree que le va a llegar a amar en algún momento. Lo más probable es que Urrieta salga de la cárcel mañana. Y tenemos que estar lo más lejos posible para cuando llegue nueva esperanza. Eso lo entiendo. Pero es necesario ese matrimonio, Sacramento. Yo, yo ya te expliqué mis razones. Y además quiero que sea el padre Alfonso quien nos case. ¿Qué dices, Amanda? No te puedo cumplir como esposa. Entiende que no puedo. Claro que lo entiendo. Y yo te prometo que no te voy a tocar. Yo sabré esperar hasta que tú decidas. Solo tienes que confiar en mí. En quien no confío es en mí. Desde que estoy sola con mis hermanas he tratado de hacer las cosas a mi manera. Y mira cómo terminé. Pablo muerto. Anda metida en las cuatro pelas. Está bien, Sacramento. Lo dejo todo en tus manos. ¿Eso quiere decir que...? Que acepto. Acepto hacer las cosas a tu manera. Papacito. ¿Me vas a invitar un trago? Eh... Vengo a ver a Sara. Bueno. Tú te lo pierdes. Quiero contratar tus servicios nuevamente. ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Vas a contratar a Sara? No, no. O sea, es hipócrita. ¿No que estas mujeres no están a la altura de lo que un losada merece? Enrique, por favor. Entonces, ¿es cierto lo que dicen? Que te retiras de las cuatro P. ¿A ti qué te importa? Olguita, ve donde Sara y dile que no se preocupe. Que yo tengo todo bajo control. Piruetas. Yo no sé. Yo... la veo muy alterada. Entonces... ¿Cómo te ha quedado claro? No voy a volver. No pienso volver. Estoy harta de ver a Enrique con otras. Justamente ahora que tienes dinero y puedes ser famosa. Ya vas a empezar con tus estupideces de la radionovela. Eso lo dices porque no te alcanzas a imaginar el prestigio que puede alcanzar una actriz famosa. Viajes, respeto, dinero, inclusive los ricos. La gente importante, te le ves a los pies. Los ricos también. Por eso yo quiero que mis radionovelas trasciendan, trasciendan de este pueblo. Que se escuchen en todo el mundo. Bueno, me... me bastaría con que llegaran a la capital donde está la familia de Enrique. ¿Y qué tiene que ver el pintoresco con todo esto? Si lo que tú des es verdad, entonces sería la única forma para que la familia de Enrique me respetara. Tal vez olvidara mi pasado. De pronto quien quita lleguen a aceptarme. para eso necesitas que yo te dé el protagónico de mi radionovela. Si ya fui capaz de caer tan bajo como para vender el amor de Enrique, no tiene nada de malo caer aún más bajo. un trago amargo al corazón como un milagro a mi pasión Ven. Aquí sellamos el negocio. Yo no pienso que las mujeres de este lugar sean inferiores a nosotros. Pero cada cosa en su lugar. Y según tú, mi lugar es reprimiéndome haciendo las cosas que mi familia quiere. podrías haber disfrutado de estas bellas mujeres sin perder de vista que no son tu norte. Tú tienes compromisos. Compromisos que yo ya decidí terminar. ¿Cómo te lo hago entender? Tu vida no está aquí. No. Podrías haber tomado el paso por este pueblo como un descanso para, no sé, recargar energía. Recargar energía para seguir adelante. No, porque a mí no me gusta una vida viviéndola con doble moral como tú. en la capital. Eres un señor con una moral intachable. Pero aquí eres igual a todos los hombres, a todos los borrachos que vienen aquí buscando sexo. Permiso. Espero no haberte ofendido por lo que dije, Sara. No. Al menos eres sincero y dices lo que sientes. no como otros que quieren acabar con este lugar pero vienen a disfrutar. Esto se ve que va a estar sabroso. padre. 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 Padre Alfonso. Padre. ¿Qué pasa? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, padre. No me hable de muerte ahora que me siento más vivo que nunca. Padre, vine a buscarlo porque necesito su bendición. A ver, ¿por qué? Mañana me caso. ¿Cómo? Oye, niña de esos ojitos negros que hablan sin pausar sin decirme una palabra sabes bien que te apruebo con pensamientos que me siento mal a no tenerte en mi cama se desnuda sensual la noche ante una luna que te alumbra escapando por un seno oculto hasta los pies quiero tomarme por el pelo quiero tu espalda en mi pecho óyeme mi niña hermosa cuando hacemos el amor mi corazón duerme contigo mis garras que las has bebido y es que lo único que pido es enviarme tu calor no tenerte niña hermosa niña hermosa